Un balance muy positivo frente a lo que ha sido para nosotros el realizar un onomástico en medio de la emergencia COVID. Ha sido un trabajo mancomunado entre las diferentes secretarías de la Alcaldía de Pasto, un reconocimiento especial para la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía y Sistemas de Información, que sobre este trabajo se sustentó todo lo que fue la programación de este onomástico Una Ventana de Pasto para el Mundo. Los alcances que tuvimos de más de 3.270.000 personas en la fanpage de la página de la Alcaldía con alianzas de otros medios de comunicación que fueron aliados estratégicos para esta transmisión. La inversión más importante que tuvimos, por supuesto, es esa Alianza de Buenas Voluntades un reconocimiento muy especial a los grupos de artistas, a los grupos que se vincularon de una u otra manera a esta celebración desde la amistad, desde la buena voluntad que tuvieron para participar. El costo fue cero pesos y hay que exaltar que por directrices del señor alcalde era no gastar ni un solo peso en el onomástico, así se hizo y el impacto que tuvimos fue de altísimo alcance en 61 publicaciones que de verdad fueron muy trabajadas, de mucho cuidado, de mucho profesionalismo por quienes de una u otra forma trabajaron para la estructuración de esta programación. Estamos haciendo la parte de crear conciencia ciudadana en nuestra campaña que se llama Pasto Consciente, Seguro y Bioseguro. Es importante estas visitas que hacemos, quien nos ha dirigido ha sido el señor alcalde, el doctor Germán Chamorro, para poder hacer toda la gestión y toda la cultura ciudadana que necesitamos en este momento tan crítico para nuestra ciudad. Por medio de la entrega de tapabocas, también indicando el uso adecuado y correcto para colocarse y retirarse el mismo, acompañado de una campaña pedagógica en explicaciones y recomendaciones sobre el lavado y el buen lavado de mano. Pero además también sensibilizar frente a que no salgan si no están en pico y cédula, ese es un tema muy importante que debemos de comprender desde los corregimientos también. Quiero agradecerle al doctor Germán Chamorro porque se han puesto los guantes, los tapabocas y las botas por nuestros corregimientos. En una gestión que realizamos con el señor alcalde, el doctor Germán Chamorro, hemos sido ya admitidos en el Pacto Global de Alcaldes por el cambio climático. Es una de las organizaciones más grandes a nivel mundial, donde ya nuestro municipio hace parte, donde ya estamos comunicando nuestro patrimonio ambiental, nuestra intención de cuidar por el medio ambiente de nuestra ciudad y de nuestro municipio. Esa voluntad que tenemos para trabajar en pro del medio ambiente ha sido determinante para lograr la vinculación de nuestro municipio en este pacto global. El compromiso que está siendo respaldado también con la formulación del plan de desarrollo, donde tenemos más de 70 indicadores de producto que respaldan esa voluntad que tenemos para la protección medioambiental en el municipio de Pasto. Yo participé en este concurso porque, primero que nada, me encanta mucho la escritura y la lectura y me pareció una gran oportunidad para resaltar lo maravilloso que tiene Pasto en general y eso es lo que desaté en mi obra. El onomástico me llamó mucho la atención y dando que había una oportunidad para participar de personas nuevas, personas juveniles y me gusta escribir, quise lanzarme en el mundo de la escritura. Aquel aventurero se encontraba tan cansado que reposó un día ahí y notó en una mesa de madera perfectamente tallada que yacía un miranchurito el cual hacía melodías con su canto. Aquel viajero sacó de su bolso una quena hecha con sus propias manos y empezó a tocar junto al pájaro la melodía de matices propia de la región pastusa a la que pertenecía. A veces sus guambras les hace achichá y el cuerpo por estar tan arriba, pero jamás les hace frío en su corazón. Pasto les otorgó en su corazón un carisma al momento de nacer sus chiquillos. Nadie lo puede ver, pero se puede sentir siendo pastuso de pura cepa. Eso te hará invencible y sentir orgulloso de haber nacido aquí. Un pastuso fuera de casa no es un chuchinga. Es tan fuerte como un diamante porque sale con el poder de pasto que es un sentimiento de amor por la tierra.